¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rast Hoy traemos Devlog Devlog 120 Y trae cositas, trae cositas Parece que no, pero trae... sí Bueno, lo primero que te hice Bueno, que han estado Corrigiendo los glitches que había Como por ejemplo lo de que las rocas parecían Que estaban hechas de chicle, que estaban ahí como medio onduladas Bueno, pues que Sin querer lo habían metido mal Y bueno, pues que lo han estado corrigiendo Normal y lógico, vale Han estado, bueno Sigue optimizando el juego Para que se pueda jugar En condiciones óptimas con la GTX 960 Bien, eso creo que es bueno Para todos Han metido, esto es importante Combat Log, esto quiere decir que En el servidor que juegues, da igual Va a guardar los últimos 100 eventos de año, es decir Los últimos 100 combates que hagas Y Vas a poder comprobarlos Entrando en la consola Lo del F1 Vas a poder meterle el Combat Log Y te va a salir Un montón de información Como por ejemplo Lo que os dice aquí El atacante El objetivo El arma que se usó Donde has impactado O sea, en la parte del cuerpo A la que le has dado La distancia Y el daño O sea, bueno La vida que le queda Bueno, más o menos Pues el daño La vida Es hacer la resta Para cada evento Es decir Vas a poder tener Un historial De todo Aquí has matado Aquí no has matado También te dice Que si mueres Cuando respawnes Puedes darle Y entonces vas a ver El daño que le has hecho A él también Al que no has logrado matar Eso me parece muy bien Porque es una manera De comprobar a ti mismo O sea, comprobar tú mismo Como Que has hecho Que no has hecho Que daño le has hecho A esa persona Yo lo veo muy bien Vale Han estado también Balanceando el tema De las armas Sobre todo Han estado toqueteando El rifle semiautomático La verdad es que Era una puta mierda A mí por lo menos Me lo parecía Era básicamente Un revólver Solo con 16 balas Entonces le han cambiado La velocidad del proyectil El alcance El daño Entonces ahora Ya va a ser Un arma un poquito Más seria Porque es que No era A ver Era una mierda La verdad No merecía ni la pena Bueno, mejor que La pistola Así es Pero no Utilizando balas De acá No hacía Ni la mitad De daño Que la acá Eso no podía ser Vale Han puesto El tweak building Vale Como sabéis Ya no se puede Raidear Con el arco Es decir Tú si disparas Con el arco Flechazos A una pared O a una puerta O tal No le haces nada Pero Han cambiado eso Y es normal Sí que puedes hacer daño A las de paja ¿Vale? Por ejemplo Te equivocas al construirlo Y tienes que poder tirarlo a chazos Que no Tiras de un par de flechazos Y lo tiras Entonces Las construcciones de paja Que son esas que tienen 10 de daño Que son las que haces Con el tal Que todavía no las has puesto Ni que sea de madera Ni que sea de piedra Ni que sea de metal Esas sí las puedes romper Con el arco ¿Vale? Lo otro No Y Bueno Como han quitado Te sale aquí diciendo Que como le han quitado La parte blanda A las puertas Que como Con los C4 Se consigue a un nivel Muy tardío Es decir El nivel 25 Que tienes que estar Subiendo mucho de nivel Para poder conseguirlos Y Que han nerfeado El tema de las flechas Pues entonces decían Que Que bueno Que 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 Estaba un poco descompensado Y Y el tema de las granadas Que es lo Las pinkan Que es las que puedes utilizar En un principio Para rodear Pues les han dado Un pequeño plus Para Digamos Para hacer El juego un poco más atractivo Porque es verdad Que hasta que no llegas a C4 Era un poco repetitivo Y un poco cansino Entonces ¿Qué han hecho? Pues Lo que puedes hacer Es que cuando vayas a tirar la granada Le das al botón derecho del ratón Y por ejemplo Si estás apuntando Hacia un objetivo En ese momento O sea Hacia un edificio O la puerta de un edificio Lo que hace es que La granada se va El daño de esa granada Se va Hacia ese objetivo Que tú has marcado ¿Vale? Es de como Cuando tiraban la pinkan Cogía Echaba a correr Y se iba para donde le daba la gana Y explotaba Y le hacía daño Pues si estaba cerca así Y si no no Pues ahora no Ahora ya Digamos que Focaliza todo ese daño Hacia ese punto Al que has apuntado ¿Vale? Lo cual está Muy bien Muy bien Vale Y sigue Como veis Trabajando Y metiendo nuevas mejoras En el tema de las De las De las De las rats Y en este caso De las marquesinas Joder Pues esta mola bastante También el tema De carreteras Y de demás Bueno Esto no me da más Pero bueno Han cambiado Han metido nuevos Frentes de tienda Joder Que la verdad Que molan Bueno Han cambiado también El tema Del lanzamiento De las granadas Bueno De la manera En la que tú lo ves Le iba a dar al play Pero bueno Es que si no Se alarga Y no tampoco quiero Y esto También es otro Terita Es guapo Esto va a ser El nuevo C4 Bueno No lo va a sustituir Porque bueno Aquí te dicen Que bueno Que no va a ser Tan fuerte Tan explosivo Con tal capacidad De detonación Como el C4 Porque bueno Porque esto son Está hecho a base De granadas improvisadas Como digamos Un C4 casero Y que obviamente Nunca va a tener El potencial Ni el poder de destrucción Que tiene Algo de calibre militar Obviamente Entonces Están trabajando en ello Para hacer Esto todavía Un concepto Un concept Pero que Que tiene Todos los visos De llegar a ser Obviamente Estará En un nivel A medio camino Entre las Vincan Y el C4 Con lo cual Eso le daría Un pequeño toque Al juego Que como vuelvo a decir Es un poco tedioso Hasta que no llegas Al nivel 25 Sigan trabajando En la escopeta Doble cañón O sea Que la van a meter Si o si Más musiquita Más Más tema de gráficos Y bueno El changelog Que está aquí Que es digamos Un resumen De todo lo que os acabo De contar Y bueno Mira aquí Dice que las granadas Ahora pueden ser Tiradas con el botón derecho Y es como hay que hacerlas Para que no salgan Por ellas rebotadas Y bueno Y nada Hasta aquí el Devlog Y ahora pasamos al capítulo No os adelanto nada Quiero que lo veáis entero Así que Me callo la boca Y empezamos Bueno pues ahora Pasamos ya al capítulo Propiamente dicho Nos fuimos a la bola Para subir de nivel Abriendo las cajitas Y demás Y así aprovechamos Al tema de coger las cajas Y mientras Esperábamos Pues En la bola siempre No se apretais al CEO Va por ellos Venga 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 Vamos Cuidado no te mates Algo Tengo que recargar Están disparando ahí ¿Dónde están los tíos? Dispara uno Vete con escopeta Si, si Si tienes escopeta Vete con escopeta Que ahora Siete ratoneros Mejor Estoy corriendo detrás de él Aquí Abajo Muerto Me estaba esperando con una ballesta Hay otro Hay otro Voy a otro ahora No, no tiene nada No me mates No me mates Ve, lo escuchas Hay un tío de aquí Espérate No lo mates No lo mates No lo mates Quiero ir yo Quiero ir yo por él Quiero ir yo por él No, no, no lo mates ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí nos apiadamos un poco de los chavales Acababan de conectarse No tenían ni para hacerse arcos Ni nada No tenían muchos Esos niveles bajísimos Y había encontrado una ballesta En la bola Y lo único que querían era recuperar su ballesta Y ya estaba Entonces, bueno Se la devolvimos Y cada uno por su camino Ahora mismo Voy a bajar A ver si me topo mal Cuidado Cuidado que estás solo No, pero Pero desde arriba La cubierta Es que me cago en los putos maíces No se ve nada hacia abajo Alguien salto Y está Muriendo Que nadie tiene que Cabrón, tío Ya está Acabamos Acabamos de matar uno A un tal Lerini No se, te he entendido Lo bueno es que nadie va con no se que Algo así Con Volt Ah, que lo raro es que nadie va con Volt Manda mocha Aquí voy a totillo Sí, voy Sí ¿Dónde estás? En la bola Ahí Encontré un sitio donde hay pila de comida Tío ¿Se da una? Que hay pila de comida Por si necesitamos colgarnos luego O sea Vale, digo disparos Pero no sé dónde estáis Mocha, muerta Manda otra Ahí otro tío Sí, lo veo Manda otra Va a morir ¿Te vas a morir? No jodas Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Métete Refúgate dentro de la caseta Estoy viendo aquí un tío ¿Quién eres? Soy otro Levántame Levántame Vale, ah, coño Vale, vale Espera, vale Joder, que no me deja Espera, que no me deja Que está haciendo cosas raras Ya Joder, es que te quitaba flechas En vez de En vez de levantarte, tío ¿Te has matado ya? Sí, sí ¿A ti te levanté? Sí, sí, sí Están disparándome flechas Desde casa de Dios Van totalmente naked, tío No, ayer aquí va con casca de cubo Y armadura de madre No, estos dos no Se están pegando aquí Para dispararme, tío Tropezándose unos con otros El otro tío me está disparando Desde la espalda Pero me estoy feliz Estoy yo, estoy yo Cuidado, cuidado Que viene Winay, eh Viene ahí Yo es que ya ni gasto balas ¿Era una muerta? Mátale, mátale Está muerto Me están llamando flechas De otro lado Ah, está detrás Está aquí detrás ¿Qué tal? Mucha Ya está, muerta Llevan algo Es que si no matarlos Con la SMG, tío Me parece Me parece un poco cerdo, tío Farmeando, farmeando Farmeando, farmeando Vaya coñazo Que es el farmeo Ah, mira, un caballo Mira, mira, mira Con el arco, eh Mira El puto Legolas ¡Oh! Me caqué Le di, chaval A 54 metros No me lo crearía A ver Hostia, chaval Venga, pa' aquí Vale, aquí fuimos a rayear esta casa La casa, como veis No tiene nada especial Simplemente Entrar por arriba Y demás Pero Tardamos como dos horas En poder rayearla, tío Porque es que no paraba De ir gente Era un salseo continuo Era Increíble Diferentes facciones Clanes Muy guapo Muy guapo Creo que van a ser 4 C4 O 8 misiles Sí tenemos Tenemos 6 Ya Nos haría falta más Pero que tenemos que hacer trampolín Para subir Que sí, que sí Que lo sé, que lo sé Que lo sé Pero te digo Que ahora mismo no podemos entrar No tenemos la Porque habría que romper este Uno de estos armarios ¿Estás seguro de que tiene loot? Yo creo que sí Está sin abrir, tío Ya, pero las ventanas No están puestas Ya, pero Fíjate dentro, tío Están todas las puertas puestas No hay ningún muro Por fuera Abierto Dado la vuelta O sea, tiene Tiene hacia abajo Tiene las ventanas Tiene unas puestas Y hacia arriba No las tiene Y este armario no jode Estos armario no jode Claro, claro Hay que romper uno de estos armarios Y hacemos trampolín Ya estoy aquí Voy a petar aquí Este de aquí abajo Vale Dejame salir de aquí A ti solo se te ocurre Ya lo sé, tío Espera, espera Y todavía no acabé Espera, que estoy sin autorizar, tío Me has borrado A ver Dejame cerrar esto, tío Y me... Tengo que ponerme un momentín A ver Building privilege Tengo miedo que empecemos a subir Y no nos deje Pero bueno Si no, tiramos para atrás Uy, uy, uy Hostia, tengo privilegios hasta aquí Chaval Uh ¿Quién está? Hay alguien blindando ahí Acabo de ir Alguien construyendo metal No, yo no he sido Pues hay alguien Dentro de la casa, tío Uh, estoy viendo trampillas Una trampilla Ya, ya Y que era no está solo Una puerta Espera Otra puerta Tranquilla ¿El qué? Que era no está solo Y se está armando Sí, estoy viendo Yo creo que espera Que lo reideemos Está blindando a metal A saco, tío Pau Oye las explosiones Lo maté No es igual Son dos, tío Porque si estaba blindando Sí, ya lo sé Te lo acabo de decir No, a lo mejor No, granada Granada Y una reida Y las a misiles Perfecto Te estoy cubriendo Por la puerta Cógelo todo Y nos vamos Ya está Sí, sí Venga ¿Lo cogiste? Vámonos Aquí como los dueños Estaban en casa Dentro Decidimos Vamos a esperar un poquito Y volver más tarde Para que no se fueran Con el loot Espérate, espérate Voy a sacar una foto además Mira qué puta locura Es que con esto Puedes llegar al infinito Tío Si pones a poder de estas Hasta me tengo que ir a llegar A la salta Para adentro Vale Venga Por los A4 Mira eso, tío A ver, hay que mirar A ver, hay que mirar Centro Para C4 O sea, a correr Tío Y para abajo ¿Me mete no? ¿O qué? A ver, ¿cuál está menos dañado? Este está a 321 A ver, el que está menos dañado es este Pero, a ver, este El que está más dañado Pero bueno, es que al final Cada uno baja 2.75 O sea, que vamos a necesitar meter Dos igual 3.21 Este tenemos que meterle dos O granada Esperate Dos cuarenta y nueve Este, este ¿Podemos romper este? Podemos romper este, tío Con un solo C4 Venga, aquí está Ahora lo encontramos ¿No tenemos misiles en casa, verdad? Creo que hay, sí Igual hay siete Podemos haber entrado con misiles, tío A ver más, ya Pero bueno, yo creo que este va a estar abierto A ver si está abierto No, no está abierto Un recado con uno Sí, sí, ya lo veo Ya lo he visto Es lo primero que miro siempre Por si acaso A ver Hay que ponerse atrás Espera, pega Peta tú primero Y si nos vamos a matar los dos Espera, déjame Mientras recargas Estás petando al medio, ¿no? Sí, sí Arriba y abajo Vale Peta Hija de puto humo Vale, abajo A ver qué se ve aquí What the fuck Trampilla Estoy viendo una trampilla Y hay cositas ahí, ¿vale? Esa No, cositas no Yo no veo nada Vale No, cositas no Me refiero a que está Esto nos podemos tirar Y lo reventamos a picos A la mala, ¿eh? Espera, ¿cuántos encuentros tienes encima? Nueve Vamos Vamos a salir Y si no te quedas tú aquí Me hago un kill Y vengo con más O sea, que sin problema Dos puertas, tío Lo que hay aquí es puerta ¿Qué más hay? Cuéntame Aquí hay una blindada No, todas las puertas Son blindadas ¿Qué más hay por ahí? Nada Me pregunto ¿Qué hay dentro ahí? ¿Qué hay ahí dentro? Un segundo Vale, ya Una, dos Dale, dale Nada Oh, hijo de puta Hasta lo he hecho para patrolear Igual No nos costó nada Así que Venga, para abajo Y tiramos C4 Sí Lo que pasa es que una trampilla No va a estar Nos tiramos, ¿sí, no? Tira la trampilla Y un C4 Nada más creo que es No, pero espera Es que yo creo que va a haber algo A ver, aquí no hay nada Aquí estoy viendo que hay C4, tal, tal No hay nada No, aquí en esa planta no hay nada, tío Pero es que aquí es donde tenían Lo de disparar, tío Me parece raro que no Hay que seguir las puertas, tío Que es por donde ellos se mueven Nada Un C4 aquí Y ya funciona Lo que pasa es que luego Tenemos que tener cuidado Para poder bajar aquí Que luego no vamos a poder bajar ¿Sabes lo que te quiero decir? Posiblemente Vámonos Tiramos aquí Y podemos picar aquí C4 Pum Y ahora morimos los dos Yo tampoco, tío A ver, no debería llegar, eh Pero bueno Cuidado que me tiras Joder, tío Coño, macho Eres tonto, tío Tonto, tonto, tonto Que me tiraste Me tiraste Joder Puta manía Hay que mirarlo todo, chaval El luz está aquí, tío El luz está en esta planta A ver A ver qué hay Espera No lo cojas No lo cojas No lo cojas Donde estamos Donde estamos Ahí no meto 12 cuatras, tío Joder, es que picar, macho Abajo Que tenemos Uy, trampilla Petando trampilla ¿Y sabes quién se asoma primero? Tienes una manía tierra, me macho No, eso no fue asoma Vale Asómate Eh, ¿qué es eso? Ah, espérate No veo nada A ver Ahora quítate El ocio ni un pelote Quítate ¿Qué? Chacho, salta, anda, salta No pasa nada No puedes saltar Podemos salir por aquí Ah, vale, vale, vale Perfecto Pero joder Estará por aquí Estará aquí, tío ¿Qué cojones? Acabo de ver un arma atravesándose por aquí, tío Estará aquí metido, eh Dentro del armón Es un arma, tío Es un arma aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que he petado eso ¡Ay, tío, 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 tío! ¡Venga, quita, quita! ¡Métate para adentro! ¡Mierda! Aquí entre lo tocado que me había dejado el tío Y las posiones de C4 Quedé KO Así que me hizo un home Con armas A... Al trampolín Y... Atacarlos desde allí Apesunate que los estoy viendo por fuera Y para mí que estos van a cajer Mi cuerpo Lo maté Maté a uno ya Aquí una vez dentro ya Nos volvimos a poner a picar Pero el acoso era constante ¿Querés un noob? ¿Querés un noob? Va a seguir picando A esta onda Estás loco He matado a uno Me cago lootearon ya, chaval Casa esta, creo De la trampolín Claro Empiezan a disparar Sales tú y... Ataba por culo Además los pies por detrás Además los pies por detrás Vale, aquí hay otra trampilla Hay un oso Hay un oso Hay un oso Ahora, si se acerca van a morir Por el oso se lo van a cargar Aquí pasó una cosa muy extraña Y es que habíamos ido a casa Por más C4 Y cuando volvimos Alguien Los dueños de la casa Obviamente habían construido Escaleritas para poder subir O sea que se habían conectado Y se habían desconectado Uh, mira, bingo Limpio Puto killer Vale, autorizado Ahora tapamos Hay que esperar ahora Pero tenemos... Es el oficial ¿Cómo? Pero que es el armario oficial este Aquí volví... Estaban volviendo a atacarnos otra vez Pero esta vez ya por el trampolín Habían petado la puerta Y del trampolín Estaban intentando subir Y bueno, y matarnos Obviamente Me las hago yo también Vete, hijo puta ¿Dónde está el tío? Esta casa es nuestra El nuestro... El trampolín Es que te juro Por saltar y tirarle eso al suelo Hostia, la hacemos un remove Hostia No, no Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lul! ¡Quiero que sea el ato! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué puto loco, tío! ¡Qué puto loco, hermano! ¡Qué puto loco, hermano! ¿Cómo se nota que estamos Gastándolo todo por gastar? ¿Cómo se nota que estamos de wipe, tío? ¿Cómo se nota que estamos de wipe, tío? Yo asistalo, ¿sabes, no? Toma, toma esto ¿Dónde está el tío? A ver Pero, pero... ¡Pero loco! ¿Para qué me das los lanzamisiles, tío? Que no los quiero para nada A ver, tíralos Vamos sobrados de metal. ¡Ey! ¡Ey! Está dentro, está dentro, tío Ya lo sé, ya lo sé Se disparó a metal para que no pueda... Ahí, para que no pueda subir Ya no puede subir Ah, le ha muerto ¡Qué bringado! ¿Qué fue? ¿Salió? Ah, no, te atorce tú Vale Misilaco... No, no, sí Ya le había jodido a metal Ya no podía subir más Una vez que nos habíamos librado de la amenaza Pues ya, bueno Ya empezamos a hacer un poquito de remove por dentro Para ver si encontrábamos el loot Rompe las puertas Vete a la... ¡Ah! ¡El loot! A ver, ¿dónde? No cojo nada Pero ven para acá Espérate, espérate, espérate Yo estoy grabando, ¿eh? Vale, yo, yo No cojo nada Vaya puta mierda ¡Ey! ¡Quieto, quieto, quieto! Que le encontré al loot de verdad Ahora ¿En serio? Sí Sí, aquí está aquí Ven para acá Y sigue petando por todos lados Ya, ¿sabes? De hecho, está aquí un tío durmiendo El tal Cristal Mallartos Espérate, espérate Tú, ¿qué tal vez se han enseñado todo Cristóbal o qué? Joder Vale, tiene nada Pfff Otro mierda Esto es que ni lo cojo Fuera La Thompson Ah, mira, maderita Que nos viene bien para ir Un poquito de piedra Tengo un techo mil de eso Ah, mira Voy a coger las balas de la K Ah, no tiene ni balas de acá Joder, qué rancio Voy a poner la subida de Betchoub Que me mola más Ah, mira Un poco de pólvora tiene aquí el tío 1270 de pólvora ¿Pero de dónde? No te veo ¿Dónde está? ¿Dónde me estuviste flambeando? Ahí Ah, mira Tiene dos misiles Y granadas Ah, coño, aquí Aquí otro poquito de pólvora Nada, una mierda, tío Aquí hay misilaco Aquí hay misilaco Ah, sí, mira Más balas Hostia, hay más cuantas balas Coge balas, tío Madera, piedra Otra granada Una SMG No, no quiero eso No quiero nada Metal Toma, tío Coge 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 las balas, tío De pistola No, no Bales de acá Ahí Ya De granadas Las podemos tirar a los tíos Las granadas las tiro No, las quiero poner a las balas Para quieto, anda Vamos a pegar un par de misilazos Algo Ahora vamos Ahora vamos a ir A hacer un remove En el cielo, tío Aquí, debido a los armarios de fuera No podíamos hacer remove A toda la casa Así que empezamos a romper un poco Los cimientos Parte de los cimientos Para ver si caía algo de arriba Ay, por favor, por favor Sí, pues Sí, sí, pues yo estoy Me están jodiendo vivo No veo, no veo, no veo nada Morí, morí Vale, vale Ay, Dios Y este se me hizo un aplauso, tío El white Se me hizo un aplauso, tío Una de las suaves Un aplauso Vale, le he dado Vámonos Uno muerto Uno muerto Ya estás, aceptado Un arco Son tres Son tres Están dando Mierda Están dando Pero doy igual Mierda Yo parecía Así pido un arco Lo más rápido Va por mí Mejor, mejor Hacerme tiempo Aquí Flecha solo ¿Crees tú ese? Sí, soy yo Ah, vale, vale, genial Levántame, levántame, levántame Rápido Levanta que se levante el otro Pero, pero, tú eres ¿Estás muerto o no estás muerto? Vale, da un toque Pero, ¿cuál eres tú? ¿El blanco? ¿El Naked? Morilla A ver T.P. ¡Oh! ¡Ah, sí! Uno Blindeado, ya estás ¡Acepta! Te viene de E, tío Ya está No me dice que no tengo más pendientes ¿Dónde está el pavo, tío? No lo veo Hijo de puta de Lo maté yo, ¿eh? Yo he metido uno Aquí hay mogollón de peña muerta Ah, sí, lo maté yo, lo maté yo Lo maté yo Ya está Venga, piértele y nos vamos Estoy pidiendo las armas, tío Necesito geringuillas Las vendas No, yo las geringuillas las de lo solo, tío Como veis, una casa que Que no tenía casi nada de luz No daba Pero lo que dio es un salseo brutal Ya os digo Acabaron midiendo tres clanes distintos A intentar matarnos Salió bastante bien la cosa Y por eso fue muy divertido No fue lucrativo para nada No salió rentable Pero lo pasamos bien Bueno, pues aquí Y siguiendo con la temática De que encontraron Era raideos Que nos salían un poquito raras Que nos salían muy muy rentables Pero sí que salían muy divertidos Gracias a todo el salseo que venía detrás No, a ver Peta Peta aquí abajo Mira, peta aquí abajo Ya está Ven Ahí Sí, venga, peta Si tiene trampilla Pues mira, nos jodemos ¿Tiraste los dos? Sí, ¿no? Vale Vamos allá Mira, sí Perfecto No cojáis nada, ¿eh? Sí, sí Perfecto Ya estoy Ahora, mira Chavales Vale, a ver Ahí Ya, sí, sí Espera Joder No No cojas No lo cojas Déjalo ahí A ver Es una puta mierda No, pues seguro que te caerá algo más abajo, tío ¿Dónde está? Uy, que me ha matado El pico, el pico, el pico, el pico, el pico El clan ese Vale, yo estoy en la casa Vale, están abajo Ya los vi, ya los vi ¿Dónde están? Abajo, hacia la costa Número uno Me ha dado Y el Thompson O sea, que lo voy a intentar coger por detrás Pero es uno solo ¿Dónde está, tío? Que no lo veo No sé, mapean un voltazo En la cabeza Son dos ¿Son dos? Sí, son dos ¿Dónde están, tío? No, 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 no Le he dado Le he dado Lleva dos, tres mortes Ya Lleva las mortes Está haciendo ya Vamos a por él Rusear, rusear Espérate, aquí no tengo balas Tengo que quitar a este hombre Venga, vamos, corre Manda TP, anda, tío Para tus cosas ¿Dónde está el cabrón, tío? Que lo estoy perdiendo Venir Cuando lo mate Yo estoy contigo, tío Me vas a tu para la derecha Yo sigo recto Muerto, creo Bueno, pues creo que hasta aquí Va a llegar el episodio por hoy Si te ha gustado dale un buen like Suscríbete Y por supuesto Vienen nuevos capítulos En camino Que van a ser bastante movidos Vienen nuevos capítulos